Vamos a jugar Pou pero RTX, mira esto ¿Qué? ¿Qué es esto? Este es el Pou más feo que he visto en mi vida, miren los ojos Ok, vamos a darle comida, un taquito, a ver Pou, Pou toma ¿What? ¡Miren la boca! ¡Qué feo! Toma, lo vamos a bañar Y, amigo, miren qué feo, parece No sé, pero no voy a decir lo que parece, pero déjame saber en los comentarios Lo que tú crees que parece esto, eh Ahora vamos a bañarlo Amigo, el Pou RTX está horrible, eh Amigo, qué Pou más feo A dormir, no, vamos a jugar con él Uy, a ver, si llego a 10 se suscriben, chicos Si llego a 10 se suscriben, ya saben Si llego a 10 se suscriben ¡No! Bueno, chicos, vamos a hacer que duerma A dormir, Pou La verdad, estás bien feo, eh ¿Cuánto le das del 1 al 10 al juego del Pou? Déjame saber en los comentarios